Buenas noches, estimados legisladores, legisladoras. Ya estoy un poco emocionada de que hemos pasado para hoy casi 72 horas en el Pleno, cosa que me da mucho orgullo de la capacidad laboral y la efervescencia que traemos todos los diputados de esta décima quinta legislatura. La verdad es que es algo muy importante. Quiero expresar con todo respeto a las redes sociales, a la gente del Congreso, a la prensa que nos acompaña, que el Grupo Parlamentario del PRD apoya la iniciativa de esta Comisión Especial del DRAEF. Los usuarios tendrán un mayor plazo para ponerse al corriente en el pago de sus recibos de agua y así evitar mayores recargos y mayores embargos. Esta décimo quinta legislatura está sentando las bases para contar con un sistema de agua potable adecuado para el Estado en Quintana Roo. Este es un paso importante. Lo siguiente es darle trámite a la reducción de tarifas para beneficio de los sectores de escasos recursos y así garantizar juntos el derecho al acceso al agua para todos y para todas en este maravilloso Estado. Recordando que somos agua y el agua es una prioridad de la décimo quinta legislatura. Muchas gracias.